¿Qué es lo que vemos en este 2030? ¿Cómo es este mundo? ¿Cómo hemos llegado a él? ¿Qué dificultades nos encontramos? Y sobre todo, ¿qué cosas aprendimos? Hemos restaurado este equilibrio del impacto del ser humano en nuestro planeta y hemos conectado con este planeta donde sabemos que nuestros actos pueden ser a favor de mejorar la adaptación del planeta hacia los cambios o hacia contra. Comemos todos los días y contactamos con la naturaleza y ese alimento que vamos a comer es ecológico, saludable y también proveniente, por supuesto, de un comercio justo. El vínculo con el territorio promueve más variedad, utilizamos semillas de variedades locales, dando más diversidad a nuestro paisaje, utilizamos razas autóctonas para tenernos un banco genético muy diverso y para ello la base, para que tengamos todo esto vinculado, un suelo vivo y sano y no contaminado. En ese mundo no pagaríamos por ser ecológicos, tendría que ser ya al revés, ya se pagaría por los impactos negativos que se hacen con el sistema. Podríamos seguir promocionando e impulsando cada vez más estas prácticas ecológicas y cada vez más regenerativas en favor de promover la continuidad de este sistema. Los universitarios y universitarias están en los sitios, están en el territorio, aprenden carpintería, aprenden construcción sostenible y ahí podríamos ir revisitando oficios donde faltan muchísima gente joven y las viviendas serán súper sostenibles gracias a toda esta formación que habremos hecho desde la universidad. Ya hemos superado muchísimo esta idea del greenwashing que antes hablaban y gracias a las empresas que trabajan en estos temas tenemos certificaciones serias. Habrá un equilibrio entre sostenibilidad ambiental y justicia social. Es decir, venir al Veritas no será una cosa de la champla y gracia y tal, sino que habrá un Veritas en Ciudad Meridiana y la gente podrá comprar en el Veritas de Ciudad Meridiana. Habrá medidas económicas y fiscales que ayuden a esta justicia social porque sola no va a venir por medidas voluntarias. Habrá una renta alimentaria sostenible, entonces el que no llega a un mínimo de renta tendrá una complementación de renta pero para poder acceder a ese tipo de productos, no para tener que comer todo ultraprocesados y productos frescos de muy baja calidad. El comercio de proximidad tendrá una cuota de mercado que habrá crecido el producto fresco y tendrá el pequeño comercio de proximidad que aquí aguanta entre un 40 y un 50% de cuota de mercado, cosa que en Europa ni de lejos, pues estaremos volviendo a tocar el 60 al 70% de cuota de mercado del producto fresco en el comercio de proximidad. No nos preocuparemos porque el número de visitantes año de Barcelona haya bajado. Nos parecerá que no está mal porque tenemos una diversificación económica que no nos preocupará tanto. Luego la vivienda será mucho más barata. Pero entonces no nos importará gastar más proporción de dinero en comida porque claro, como la vivienda vale mucho menos... Que habrá llevado todo este cambio son al final unos consumidores muy distintos, unas consumidoras empoderadas que son mucho más conscientes, que tienen en cuenta mucho más factores a la hora de tomar decisiones de compra que el organismo público habrá ayudado también. Pero creo que será mucho más rápido el cambio si las consumidoras y los consumidores son los primeros de actuar. Habremos contribuido, puesto nuestro granito de arena en dar visibilidad a ciertas problemáticas que por ahora no se trataban y dar opciones a consumidores que hasta ahora no las tenían. ¿Cuál ha sido este camino? ¿Qué retos os encontrasteis? ¿Y cómo lo solucionasteis para realmente llegar a este 2030? Y muy importante, ¿qué necesitasteis de las otras instituciones para poder colaborar? El primer gran problema fue los lobbies. Hay muchos lobbies que no tenían ganas de cambiar. Lobies energéticos, petroliflas, alas eléctricas, lobbies alimenticios... Y realmente les costó muchísimo. Y gracias a la colaboración entre diferentes instituciones públicas y privadas conseguimos doblegar estos lobbies. Otra gran resistencia que encontramos fueron los medios de comunicación aumentado por las redes sociales. Todo lo que fue intentar llevar la verdad, la democratización a las redes sociales fue una lucha que nos costó mucho. Lo más difícil de momentos de cambio son nuestros miedos, ¿no? Y eso es lo que nos costó más, dejar de ser egocéntricos y poner el ecocentrismo, la ecología, en el centro de lo que estábamos haciendo. Intentamos colaborar directamente con empresas y con instituciones universitarias para impulsar en la innovación de desarrollar prácticas y soluciones que no perjudiquen el medio ambiente. Para eso necesitamos esta colaboración directa entre la experteza y la experiencia del mundo académico y también la ousadía de las empresas lanzar un nuevo producto y que sea motivador también a nivel comercial. Aquí también es muy importante, por ejemplo, el rescate de prácticas antiguas y aplicar innovación. Hay que vincular esta conexión con la tierra y nuestra forma de vivir. Por otra parte, hay que promocionar este sector. Entonces, intentar que cada sector también se pueda dar la cara, crear espacios donde puedan participar. Tenemos que generar experiencias positivas en el momento de consumo, que es algo que Silvio de Veritas me ha recordado varias veces. Entonces, ese fin de equilibrio entre empoderar, poner blanco sobre negro e intentar que la gente escoja la opción mejor, sin estar machacando todo el rato y generando experiencias, bueno, reacciones negativas. El reto que yo creo que hemos tenido es ese. ¿Cuándo apretar? ¿Cuándo dejar un poco de espacio para no alienar a toda esta masa de consumidores? Que con este altavoz hemos conseguido llegar. No habrá habido una solución tecnológica y tampoco habríamos podido basar todo en una especie de cambios voluntarios individuales. Con esto quiero decir que el cambio voluntario es súper potente, pero a la vez está limitado. Entonces, no podemos poner todos los huevos en esa cesta. Ese es el elemento activador, disruptor, pero hacen falta después políticas públicas, hacen falta marcos regulatorios, hace falta fiscalidad, que genere que no lo hagas por un elemento voluntarista solo, sino porque es que así allá va el mundo. Yo creo que hay mucha, mucha responsabilidad en la dinámica que tenemos social en el funcionamiento de los medios de comunicación. Son muy poco democráticos en realidad. Si eso no conseguimos que cambie, no habrá un cambio político de acuerdos transversales entre diferentes ideologías, etc., que generen el cambio, que acompañe el cambio voluntario. ¿Cómo ayudamos a la gente a afrontar el cambio desde nuestras instituciones? Por un lado, directamente informar a todos los consumidores. Después, otra labor muy importante es apoyar directamente al sector primario, en primera línea. Otra es intentar un poco este frente político, de que el alimento tiene que estar siempre en las agendas políticas como un marco esencial. Yo creo que los marcos regulatorios son importantes, las leyes son fundamentales, pero así no cambiaremos las cosas. Hemos de educar hacia el cambio en el positivismo, y esto cuesta muchísimo. Hay que tener mucha paciencia. Veritas, durante muchos años, picó piedra y perdió mucho dinero. Hemos de deshacerlo desde el positivismo y con mucha, mucha paciencia. Uno de los grandes problemas a los que nos enfrentábamos en 2022 era el tema de la degradación del suelo. En 2030, ¿cómo hemos conseguido que dedicarse a la agricultura vuelva a ser atractivo y que podamos volver a vivir de ello? Si yo extraigo algo de la naturaleza, tengo que devolver algo hacia el suelo, porque tenemos que intentar cerrar los ciclos. Entonces, manteniendo esta cobertura vegetal, estamos también promoviendo la retención del carbono en el suelo, haciendo prácticas en favor de mayor fertilidad del suelo. Esto es agricultura regenerativa. Parece que es un cambio que está cogiendo tracción y es una forma de darte cuenta de que el suelo es un recurso súper limitante. Creo que el gran problema nuestro tiene más que ver con el acceso, con el precio a la vivienda o de otros bienes que realmente ocupan mucho más peso. Hay cosas que tienen que ver con el precio de la alimentación y tal que tenemos que lucharlas desde otros ámbitos. Tenemos que conseguir que el precio de la vivienda sea más bajo, tenemos que conseguir que haya más igualdad social, más rentas para detener los grupos sociales, etcétera, etcétera. Tenemos que conseguir que haya unas relaciones dentro de la cadena alimentaria mucho más equilibradas. El tema del suelo y de la importancia de devolverle a la tierra lo que le hemos sacado, eso yo creo que o lo trabajamos muchísimo o no hay nada que hacer. Hemos concienciado a todo el mundo que hay dos formas de hacer empresa. Hay una forma de hacer empresa como la que tiene Veritas, que es de la mano de los agricultores, de las agricultoras, de los proveedores y tal, y todos juntos van aprendiendo y van haciendo espacios y van ganando o la otra manera que no tiene ningún nombre. Por tanto, hemos entendido que es tan importante dentro de la cadena de valor el origen, el agricultor, la agricultora empoderado, etcétera, etcétera, como el final de esta que es en un lineal.